Se viene un clásico navideño. Vamos a hacer arrollado de pollo. Vas a la carnicería y le pedís a tu amigo el carnicero, por favor deshuesame el pollo. Ya tenés el pollo en tu casa deshuesado perfecto. Lo vamos a utilizar con piel y vas a poner dos, tres capas de film y vas a apoyar el pollo del lado de la piel. Vamos a salpimentar y pimienta. Por acá tengo un poquito de mostaza, vamos a untar por toda la carne. Huevo fresco, un poquito de gelatina sin sabor. Acá tengo perejil picado, ajo picado, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Pan rallado para formar un ligue de todo esto. Esto tiene que quedar como un engrudo. ¿Ven? De esta manera tiene que quedar bien pastoso. Vamos con fetas de jamón. Ahí estamos. Luego fetas de queso. Acá le vamos a poner una línea de morrones asados. Y ahora sí, por encima. Ahí va. Perfecto. Y ahora sí, vamos con huevos, huevos duros, en la parte inferior donde vamos a doblar este arrollado. Vamos a empezar a arrollar esto y dándole presión. Vamos apretándolo de a poquito. Vamos a cerrarlo bien. Una vez que generamos una buena presión, vamos a formar como un caramelo. Voy a hacer un nudito. Vamos a atarlo un poquito ahí. Y vamos con las más fáciles de todas. Vas a cortar hilitos de esta manera. Primero vamos con el centro. Perfecto. Y así nos queda. Esto así me lo voy a llevar a una olla con abundante agua que lo cubra bien. La tapamos y la vamos a dejar cocinar aproximadamente una hora quince, una hora veinte. ¿Qué pasó acá? Luego de la cocción, luego de la cocción lo que hice fue dejarlo enfriar y le puse un peso por encima de la bandeja. Ponés un peso y lo llevas a la heladera. Toda la noche en la heladera para que tome buen frío y buena forma. Y a la hora de cortarlo no se desarme. Así que ven como queda bien aplanado por el peso. Y ahora llegó el momento de ir cortándolo. ¡Gracias! ¡Gracias!